Hola, me llamo Michael y esta es mi semana. Me levanto a los días de la mañana, todos los días de la semana para ir a la clases. Después de despertar doy de comer a mi gato Aspen. Los lunes, miércoles y viernes tengo sociología, estudios americanos y español. No. Los martes y jueves tengo justicia penal y seguridad privada. Lo único interesante de mi semana es mi trabajo. Trabajo en el centro de recrio como arbitro intramuros. Los fines de semana a veces salgo a los bares o salgo con amigos. El domingo es mi día para hacer la mayor parte de mi tarea y estudiar durante la semana. Paso mi tiempo libre durante la semana ya jugando videojuegos. Así estando. Paso mi tiempo libre durante la semana. Paso mi tiempo libre durante la semana. Paso mi tiempo libre durante la semana. Gracias.